PEGI 16 ¡Vaya! ¡Qué embarazoso! Tienes un arma que me puedas prestar. Esto va a tener... mucho. La línea entre la luz y la oscuridad es tan fina. ¿Sabes en qué lado estás? Destiny 2 Los Renegados Colección legendaria Disponible el 4 de septiembre Reserva y consigue el diseño excepcional última mano y el alijo excepcional de Cade.